Escuchen ese otro caso, las autoridades lograron rescatar a una pareja que había llegado a Colombia y que fue víctima de un paseo millonario. Las víctimas de secuestro y también hurto terminaron a las afueras de Bogotá en el Salto del Tequindama. Héctor Rojas, ¿dónde los abordaron y cómo se logró su liberación? Andrés, mire, esta pareja fue abordada en la zona T, un sector exclusivo del norte de Bogotá y la captura de estos delincuentes se da por la rápida reacción por parte de la Policía Metropolitana de Soacha que detecta movimientos sospechosos de este vehículo. Vean el informe. Yo sentía como un arma que me amenazaban, que me iban a pegar un tiro y si no me hacía, porque si era me pucho ayer, a mí no había nada bien. Esta mujer colombiana radicada en Alemania llegó a Bogotá para descansar unos días junto a su novio, un ciudadano griego. La pareja se encontraba cenando en la zona T, en una de las zonas exclusivas del norte de la ciudad y al regresar a su hotel tomaron un taxi en la calle. Ahí comenzó su calvario. Nos agacharon la cabeza, me empezaron a agachar la cabeza, también lo agacharon. Nos pidieron la salida, me sacaron todo el bolso de mi celular, sacaron todas las tarjetas. En mis tarjetas de gas y salidas no tenía mucho dinero, pero me decían que si no le dábamos pie al lado, nos iban a notar. La pareja se dirigía a su hotel cerca al aeropuerto El Dorado. Una vez tomaron el taxi, metros más adelante, dos hombres se suben por la puerta de atrás y comienza el denominado paseo millonario. Mientras los tres delincuentes sometían a sus víctimas en el interior del taxi, un cuarto sujeto, que iba en una motocicleta, hacía los retiros en cada uno de los cajeros de la ciudad y les iba informando a sus cómplices si se podía o no hacer la transacción. Primero se envió dos mil euros, ellos retiraron los dos mil euros, pero querían más, porque le envió mucho dinero en su tarjeta, pero como los bancos extranjeros tienen guimitas, envió otros mil, retiraron dos mil y después querían más, después le envió como 600, 800 euros más y también los retiraron. La pareja que había tomado el taxi en la zona T fue llevada hasta el salto del Tequendama. Cuando iban en el trayecto, una patrulla de la policía detecta el taxi y la moto como sospechosos, deciden tratar de pararlos y al hacer caso omiso, comienza una persecución por toda la autopista sur. Tras varios minutos de persecución por parte de los uniformados, los ladrones son capturados en el municipio de Soacha cuando pretendían ingresar nuevamente a Bogotá. Para estos tres delincuentes, el paseo millonario terminó tras las rejas. Pero para conocer más detalles de esta captura, nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Coronel. ¿A qué horas esta pareja es abordada por parte de estos delincuentes y cuánto dinero les quitaron? Bueno, esta pareja fue abordada aproximadamente sobre las 10 y 30 de la noche en la zona T de la ciudad de Bogotá. Luego de que ellos solicitan el servicio de un vehículo de servicio público, en el trayecto son abordados por otras dos personas quienes los intimidan con arma blanca inicialmente, los amenazan de manera violenta y los trasladan a diferentes cajeros de la ciudad, logrando retirar aproximadamente la suma de 5 mil euros. Coronel, ¿por qué los cogen en Bogotá, hacen todo este corrido y finalmente es que ustedes logran detectarlos cuando estaban llegando al salto del Tequendama? ¿Por qué esa zona? Bueno, ya se nos habían presentado cuatro casos con la misma modalidad de que las personas eran abordadas en la ciudad de Bogotá y finalmente después de retirarles el dinero en las diferentes establecimientos de retiro de dinero, resultaban acá en las inmediaciones de la jurisdicción, especialmente hacia el salto del Tequendama. Entonces, iniciamos un trabajo juicioso articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá con el propósito de establecer horarios, los sitios, un trabajo juicioso de análisis de cámaras de seguridad. Entonces, así como nosotros, ubicamos en diferentes puntos de la ciudad, diferentes puntos de control, tanto para el ingreso a la ciudad como puntos de fuga y en uno de estos puestos de control es allí donde se acerca un vehículo de servicio público, se le hace la señal de pare, la cual omite y se inicia una persecución, se activa el plan candado y en metros más adelante son capturadas tres personas en flagrancia. Coronel, muchísimas gracias, pues estas personas fueron enviadas a la cárcel por el delito de secuestro y hurto calificado y agravado.